¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Jolico! ¡Gracias! 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 Bueno, me sabe a poco el resultado, sinceramente, me sabe a poco el resultado. Yo creo que la primera parte no salimos bien, es decir, no estamos espesos, nos cuesta en la iniciación, no encontramos líneas de pase, ellos son una acción de balón parado, que es una acción del juego donde ellos son muy poderosos, se ponen por delante, ellos son muy buen equipo, nosotros movemos piezas para intentar encontrar un poquito más de fluidez en el juego, yo creo que poquito a poco vamos mejorando el funcionamiento y eso nos va acercando al área y nos va dando opciones de conseguir gol, conseguimos ese gol y yo creo que la segunda parte hemos sido mejores, hemos sido mejores, hemos jugado en su campo, hemos estado cerca y hemos tenido muchas situaciones cercanas a su portería donde la falta de acierto yo creo que nos ha privado de una victoria. Yo la verdad es que solo puedo felicitar a mis jugadores por la intensidad, por cómo han competido, por la entrega, entonces estoy satisfecho, lo pague, claro, al final esto es por puntos y quieres ganar.